Se vienen tres finales departamentales de nuestra Copa Claro, Villavicencio, San Andrés y Quibdó serán las ciudades elegidas y por supuesto tendremos informes especiales acá en Redmás Noticias. Con 16 equipos inició la fase distrital de la Copa Claro que va decantando a las escuadras femeninas y masculinas que participarán en la gran final nacional en la ciudad de Cali el próximo mes de octubre. Por su parte, los torneos departamentales llegan a su máxima instancia en el Meta, San Andrés y Providencia y Quibdó donde precisamente se ha destacado la participación de la Fundación Paingui que dejó en el camino a Real Sociedad mientras que en el Baupés los clasificados a la final nacional en la rama femenina son Astros Corpo Baupés y en la rama masculina Selva Fútbol Club. El Pascual Guerrero espera a las diferentes delegaciones del torneo aficionado más grande del país.